Un total de 330 mil dólares es lo que ha devuelto hasta el momento la Universidad Técnica de Machala por concepto de cobros indebidos. En respeto a la constitución y a la gratuidad de la educación, la UDMACH devolvió 188 mil 40 dólares con 30 centavos en el 2015 y 139 mil 819 dólares con 52 centavos en el 2016. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, 786 graduados se han beneficiado con la devolución de su dinero. Varios de ellos certifican que han recibido el pago. Claro, efectivamente yo soy graduado en el 2011, 2012. En este periodo se cobraba un valor por el tema de graduación y otros rubros. Luego existió al parecer un cambio legal en el cual decía que estos rubros no deberían ser cobrados. Se hizo la petición un tiempo luego, no recuerdo específicamente qué fue, pero la devolución de los géneros se realizó. Efectivamente yo puedo decir que sí, que sí se devolvió los valores. Yo en realidad no tenía conocimiento de que iban a ser devolución por dichas facturas de cobros que nos hicieron. Como en el caso mío, me cobraron por el seminario y por el título de ingeniería comercial. Además de eso, otras facturas tenía, pero no recuerdo de qué exactamente fueron. Pero en sí, las facturas que yo ingresé fueron del seminario y del pago del título de ingeniero comercial. Ya, yo me enteré de esto porque estaban los comentarios de estudiantes que les habían llegado mensajes de que la universidad iba a devolver dichos valores. Yo sí doy testimonio de que me devolvieron y muchas personas más. Tengo tres o cuatro personas que también de mucho tiempo atrás, que también han hecho el trámite, también han devuelto. Bueno, yo me enteré por fuente de compañeros, excompañeros, de que la Universidad Técnica de Machala estaba en un proceso de devolución de dinero en la cual me acerqué a la facultad donde yo estudié, que es la Facultad de Ciencias Empresariales, y me indicaron cuáles eran los requisitos que tenía que yo seguir para poder obtener esa devolución de dinero, cuyo dinero fue cancelado en el año 2009. Por un seminario de fin de carrera, ¿sí? Cancelé en dos partes. La primera parte en el año 2009, en octubre, y la segunda parte en el mes de abril del 2010. Bueno, en realidad pasó mucho tiempo para que me puedan devolver el dinero, pero fui beneficiario de esa devolución de dinero y en realidad, obviamente, la universidad cumplió con esa devolución de dicho valor y está cumpliendo con lo que dice la Constitución también, de la gratuidad del estudio en las universidades. Bueno, me parece bien que devuelvan esos dineros porque anteriormente nosotros nos avisaron de que efectivamente nos iban a devolver todo lo que fue desde que entró en vigencia la Constitución del 2008. Desde ahí nos iban a devolver a nosotros. Entonces, por eso realizamos lo que es el respectivo trámite para que nos devuelvan ese dinero, pero nos devolvieron lo que es, lo que contribuye a lo que es la graduación de nosotros, porque hicimos tres pagos, el uno de 100 dólares, después el segundo pago de 50 y el último fue de 20. Entonces, después de un tiempo nos devolvieron lo que son 170 que a cada uno correspondían, esos valores que se entregó a la universidad para podernos graduar. ¡Gracias!